¿Qué animal nace siempre macho y puede volverse hembra? Cuyons. Aquí dice que... Ahí estamos. ¿El elefante africano o no? No. ¿El elefante africano? El pez payaso. No, el pájaro carpintero seguro tampoco. Tampoco. Dividimos. Dividimos. Nace macho siempre, pero luego puede volverse hembra. Me suena más la araña, lobo, pero... A mí también me suena más la araña. Nos ponemos más la araña. Porque además es lobo. Porque el pez payaso es el del Nemo. Es el del Nemo. El Merlín. Y ese no se vuelve hembra. No. El Memo, Memo. El Memo. Como dice mi niño. Pequeño. ¡Hala! Pon un poquito. Monse. ¿Quitamos el pez payaso? ¡Bien! ¡Vamos bien! Vale. Ahí 65. ¿Quitamos uno? No, déjalo. ¿Sí? Que era difícil de dividir entonces, ¿eh? Bueno, pues... Y un segundo, Saúl, chicas. No toco, no toco. No toco, no toco. Yo el pez payaso no, de esto, pero bueno. El pez payaso es el del Nemo. Claro, el del Nemo. Y ese no se vuelve, señora. ¡Tiempo! Perdóname, Johanna. El pez payaso es el del Nemo. Claro. Sí, claro, el del Nemo. El del Nemo. Ese es niño siempre y el papá, papá. Así que tiene la alita. Y se pierde. Bueno, pero en la peli tampoco, como este dibujo se ha llamado, tampoco podemos hacer mucho... No, 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 no. El del Vierney era muy... El Bambi se moría, el Bambi se moría. No, no, no. Lo sacaron del cine, pero el Bambi... Se puso a llorar porque se murió la madre de Bambi y la sacaron del cine. ¿Pero qué me estás contando? No se oyes, es verídico. Pero no me digas ahora que la madre de Bambi se murió, no lo sabía. Sí, hoy, veis, no se tiene que explicar la pelada de las películas. ¿Y de qué murió? De un tiro. De un tiro de un cazador. De un cazador. ¿Ves? Que lo mató, la mató. Es que no se puede. Bueno, 10, 20, 35.000, pez payaso, el resto 165.000, araña lobo. Pues pues eso. Cuarto y mitad y comprobamos. Sí. ¿Seguras? ¿Seguras? ¿De verdad? Hombre, el elefante no. Y el pájaro me parece que tampoco. Es que hablamos a dos, somos gemelas, lo estoy diciendo. Es gemelas, es verdad. A ver, lo hemos dicho desde el principio. Muy bien. El elefante no y el pez caja. Y el pájaro tampoco. Vale, pues entonces, comprobamos. Oye, encima lo lleva tejano, por eso la aprieta. Sí. Es que la tenera se ve así. Ay, suena muy mal. Es que suena... No sé si salimos gordos, ya verás tú. Dios mío. Va, va, que hace mucho calor. Sí, hace calor, sí. Yo estoy sudando, ¿eh? Ella está helada, yo estoy sudando. Como yo. ¡Madre mía! ¡Hostia, madre que paría el cordero! Ahí el pájaro carpintero. ¡Hostia! ¡El pez payaso! ¡El pez payaso! ¡El pez payaso! 35.000 euros y lo rescatamos. A las golondrinas, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!